Pedro Cardíbulas, la coincidencia con la locución presidencial que puso a reír a los colombianos. En la noche del domingo vio la consternidad que la imagen del mandatario estaba debajo del nombre artístico del ídolo latinoamericano y en redes sociales los usuarios no lo perdonaron. Durante la noche del domingo primero de septiembre en todos los canales colombianos de televisión se transmitió en simultáneo una nueva locución del presidente de la república Gustavo Petro que como ya es costumbre se trató de la repetición de uno de sus eventos en el país que en esta ocasión fue un sub discurso durante la posesión de la nueva defensora del pueblo Iris Marín y aunque en el mismo ya había provocado una polémica el pasado sábado ya que el jefe de estado pronunció una desobligante expresión con la que comparó a periodistas mujeres del país con las muñecas de la mafia título de una famosa narco novela también surgió otra controversia por una chistosa coincidencia que involucró al histórico ídolo de américa latina mario morero continuo resulta que en el canal rcn uno de los medios de comunicación por donde también siguió la intervención del jefe de estado inició desde el 31 de agosto un ciclo de películas del multipacético artístico mediante mexicano que murió en 1993 justo cuando se emitió el vídeo del evento del mandatario colombiano también estaba por transmitirse el fin del bolero de raquel protagonizada por el actor norteamericano por lo que las barras de créditos aparecía cantidad sobre la imagen de pet y como suele ocurrir en las redes sociales los usuarios no pasaron por alto un simpático hecho y comenzaron a burlarse están dando a cantimbras en rcn público un usuario que se identifica como arroba top 1 p 4 x a o en la red social él junto con una reproducción de la pantalla de su televisor en la que se ve el mandatario bajo el nombre del hielo latinoamericano mientras que el twitter o arroba codiguillos por el contrario seguro que se trataba de un agravio en contra del artista cuyo nombre pilar a mario por tino alfonso moreno rey golpe blando la televisión paramilitar y fascista compara petro con cantiflas que es una parte de respeto porque cantiflas era un gran comediante que escondía a través del humor un excelente discurso político nada que ver con el discurso insulso de petro trino con otra imagen de la cómica casualidad y es que hasta la representante en la cámara catering combinado comentó sobre el burlesco momento por el que no le perdonaron los usuarios en las redes sociales jajaja como así que cantiflas respeten un poquito hoy aunque posteriormente volvió a criticar que se volvieron a eventos del jefe de estado como si fueran sus intervenciones en la televisión nacional en serio a quien le pudo parecer una buena idea repetir esa locución al presidente a sus asesores que es conexión la verdad que no se ayudan son como niños caprichosos que no quieren ver el país es el gran perjudicado como siempre publicó paradójicamente la única vez en que cantiflas habló en serio pero durante la interpretación que hizo de un político latinoamericano en la película su excelencia donde el comediante se convierte accidentalmente el embajador de la ficticia república de cocos cargo con el que aprovecha para expresar todas sus críticas a los mandatarios de la región señores representantes estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta a la misma humanidad estamos viviendo un momento histórico en el que el hombre científica e intelectualmente es un gigante pero moralmente es un pigmeo a permanecer los apartes de esa cinta en 1967 que mario moreno protagonizó con la artista mexicana de ese momento sonia al córbica incante y